¡Hola, jugones y jugonas! Y bienvenido a un día más a mi canal, Darchikenocho Y a este capítulo 29 De los 7 pecados capitales ¡Serios de los 7 pecados! ¡Bien! ¡Uy! ¡Vamos a darle caña! A ver qué podemos hacer hoy Porque... no sé Yo he seguido farmeando Como siempre ya sabéis que estoy farmeando el evento este nuevo ahora Y poco más Si es que no, no sé, hay que seguir la historia Adelante Me habéis dicho que se pone la cosa chunga Cuando hay que ir a rescatar a Elizabeth Que se ponen las peleas Muy jodidas O sea que me queda poco para llegar a eso Y que me van a partir la cara No os preocupéis Que para eso tenemos un personaje que nos dieron ayer En la Mar de Bono Llamado Arturo El subestadísticas del equipo El personaje de apoyo Bien A ver ¿Qué me regalará hoy Elizabeth? Creo que es dinero, ¿no? Uy, 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 que ha salido ahí Ha salido una cosa ahí en medio, ¿lo habéis visto? Se ha actualizado el emulador, ¿eh? No sé Espero que vaya bien En teoría si se ha actualizado para bien o para mal El emulador, ¿no? El juego, ¿eh? Ojo ¡Elizabeth! ¿Qué tienes para mí, guapísima? Creo que era 50.000 pelas, ¿no? Hoy Pues ayer fue el ticket este Sí, 50.000 pelas Bien Mañana tres diamantes Fantástico Gracias, Elizabeth Yo también te quiero Venga, vale Tú Dame mi dinero Mil pelas nada más Nada más Te parió Y para eso te pago Vamos a hacer la comida Así rápidamente Con uno de carne Y una de leche Siempre hago el mismo de esto Pero bueno Esto es para van Esa comida se le da van Y se le sume la afinidad Venga Vamos a hablar con esta mujer Porque tengo un montón de mierda de esta que romper Que me hicieron ayer Vamos a ver Tengo mucho de bestia Ataque, ataque Pero tengo un C Y un C No queremos Queremos en todo caso C mínimo Y voy a romper este Aunque esté a más 5 Fíjate lo que te digo A poco Vale Vamos a tener que ponernos A hacer ya Algún equipo decente Subir las Las piezas de equipo Un poco Porque está Mis personajes Necesitan chitarse Un poco más Porque si no Cuando llegue ahí Donde decís vosotros Te van a partir la cara Pero bueno Lamentablemente Vamos a seguir avanzando Y cuando lleguemos ahí Pues ya ahí Nos centramos a hacer el equipo Mejor dicho Aquí os voy a invitar A una cervecita A cada uno Tengo 10.000 puntos De esos Que sigo sin saber Para qué son Yo los cojo Todos los días Pero bueno El día que me digan Para qué Voy a tener un montón De puntos de esos Desde luego A ver Por cierto Ya tengo otra vez Casi 2.000 de esto Tío Es que es horrible Mira 1.826 Colegas Bueno Amigos Alguien me pidió amistad Venga Para adentro Vamos a mandar A todo el mundo A ver si A Misty Esto estaría Vamos aquí No sé para qué he entrado Ah vale Esperad Vamos a reparar Partirle un momentillo Aquí a Elizabeth Las botellitas A ver Elizabeth Tengo para ti Mira un flan Y 3 de estas Que sé que te gusta Borracha Que eres una borracha Estamos a 3.000 Vale 3 de estas Son 900 puntos Así que mañana Llegamos a 14.000 Por lo que me quedarían 2.000 puntos Si Dos días Bueno De hecho 3 de estos Y uno de estos Es 1.000 Así que Estos son diarios Mañana llegaría 14.000 15.000 3 días 3 días más Chicos Y llegaremos aquí Podremos chetarle un poquito A Elizabeth En 3 días más Bien Vamos a ir un momento A Van Que tengo comida Para él Creo Ya estoy subiendo Los corazones Como podéis ver Ah pues no No tengo prong Creo que sí Entonces ¿Para quién era La tortilla Esa que acabamos de hacer? Porque si que era Para uno de esta gente Seguro Pero no Eso es para quién Para quién A lo mejor Quinta me lo estoy subiendo Está allá Mira A una comida Para aquí A la pati Para siempre ¿Será para este hombre? No ¿Será para Gilzander? No sé Yo sé que la comida Esa La he llegado A dar a alguien ¿Lo conoces a quién? ¿Gilzander? Tampoco Pues no sé A quién le da La comida Esa Pero estoy 100% convencido De que esa comida La he dado A lo mejor Se la da A uno de estas dos Pues me suena Para ti Tampoco tengo nada Arturo Madre mía Voy a probar A ver esta Elizabeth Que por cierto Esta Elizabeth La debería subir Ya Pero bueno Podría meterla Aquí chicha Pues tengo 50.000 pelas Que me ha ganado De ahora Y las puede invertir En subir Esta mujer SSR ¿Verdad? Vamos a subir Venga Unos cojones ¿Por qué no? ¿Verdad? Otro personaje SSR Venga Bien 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 Elizabeth Nivel Tranquilo Hawke Que te veo Muy lanzado Ala Mira También tengo ya Para subirla Si quiero A un R ¿Verdad? ¿Qué cosas tú? Vale Un montón de ropa Hace esta mujer No sé de qué Pero tengo un montón Y tengo una Que es mejor Que la que me acaban De dar Obviamente Esta hay que Ponerse la Que es la que tenía Puesta Estadísticamente hablando Es mejor Así que Vale Pues tenemos Otro personaje SSR Que no voy a subir Ahora de nivel Pero está ahí Me da cosita Tener a todos Estos personajes Su R SR Y esta que me dio SR En plan ¿Sabes? A ver A ver A esta si le he dado Algo De comer Podríamos Podríamos Levear a esta SSR ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que si me meto Le meto todo a esto ¿Cuántos niveles Da esto? 37 Venga va A ver si sale un super éxito De esos Que va No sale nunca Me sale cuando yo No me voy a hacer esto Nunca ¿Qué te pasa? Ah vale Que es que ya Sube al 40 Solo 37 37 39 Ya me he pasado 40 Venga Vale Vamos a subir A este personaje También a SSR 50.000 pelas más Pero si veis Que he subido Dos personajes Hoy a SSR No os podréis quejar Ceal Será leal ¿No? Vaya ropa Más No sé De cuero ¿No? La han puesto aquí Aguila Toma ya Y aquí estaría Y aquí estaría UR Que bueno Me faltarían libros Pero Eso se puede conseguir No hay problema Un ala nuevo Vale Pues tenemos Aguila Más cheta Esto es bueno Porque al chetar Aguila Chetamos el especial Conjunto con Guild Thunder Que sepáis que Si chetáis al personaje Que juntáis con el otro El otro Se hacen más fuertes No mutuamente Puedo subir Mira Tengo dos Puedo subir el especial Dos veces Con las dos monedas Que tengo de Aguila Repes Esto haría mucho más daño Que debería hacerlo La verdad Pero bueno Tengo que despertar También Madre mía Que cositas Tengo yo Un montón de cosas Y no he hecho nada ¿Sabes? Ahora ya me gusta esto más ¿Veis? Ahora es más bonito Coño Es que había aquí un SR En medio de todo esto Que dice tú Aquí arriba tienes tú Lo mejor de lo mejor Y tiene un personaje En medio en plan Mierda En plan Hola ¿En serio? Me da coraje verlo Vale Esto estaría Venga Vamos a dejar a estos De lado ya Y vamos a ver ¿Qué me quedaría? Me quedaría Ah vale A ver La pieza de equipo Que me regalan diariamente Vamos a seguir la historia Vamos a ver Si podemos pasar ya El capítulo 5 como tal Que en teoría Ya lo tengo abierto Pero Bueno abierto Se supone que me dijeron ¿Te has pasado el capítulo 5? Pero no puedo ir todavía Lo que tenemos que hacer Es el Dos misiones de historia más Para que me desbloqueen El tema de mejorar más A los personajes Que es lo que nos faltaba Yo tengo este Mira Me falta este Van Tengo 4 Me quedan 3 Para conseguir a Van Por ejemplo Y aquí tengo 67 Monedas Le quedan 21 horas Chicos Mañana se cambia esto Mañana ponen en oferta A otros A ver si ponen a A Houser Es que lo necesito Tío Houser Sería lo suyo O esta Yediko También son muy buenos Los 3 Pero este sobre todo Para farmear Porque me viene muy bien Ya que ataca todo siempre Tiene muchos personajes aquí Que los tengo casi todos 1, 2 1, 2 3 4 y 5 5 personajes Me faltan aquí No penséis que me faltan Muchos personajes Para tenerlos todos 5 de ahí Y aquí estaría bien Que me tiran Al que falta Tío Al dogedo Pero no está A ver si lo meten Algún día de estos Y lo podemos conseguir Y yo tendría Todos los personajes También Y luego tenemos aquí Esto que tengo Casi 1000 puntos Espérate Casi 2000 puntos Mejor dicho Que dije que iba a coger Libros de los verdes ¿Verdad? Creo que voy a coger Libros esta vez Normalmente cojo Los colgantes estos Que sé que me van a hacer falta Pero voy a coger Libros verdes A coger 2 2 no Coge 3 Venga 3 libros verdes Tengo pocos Azules He gastado Los 2 que tenía Voy a coger 2 También He dicho 2 No 3 Y voy a coger 2 arrojos También Venga De momento Me voy a quedar así Vale Esto estaría Vamos a mirar Los logros Por si tengo Algunos que reclamar Que seguramente Algunos habrá Esto es lo que decía yo Que era para Van Y digo Hay una comida Que siempre le daban Diariamente Y era esa A ver 2.100 Quedan 400 puntos Madre mía Va que queda bastante Queda mucho Para llegar a esos 20 Bueno eso sí Son 20 diamantes Si llego consigo Para hacer una invocación Prácticamente Eso está muy bien Vale De momento Van Que me acaban De dar una comida Para ti En teoría Ahí está Para ti Para siempre Van Me queda menos Para llegarte El divante Muy bien Pues Vamos al lío Ahora sí que sí Vamos a la historia Principal 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 Vamos a Pinchar aquí Que es lo más rápido Y listo Venga Vamos a entrar En Beysel Y vamos a buscar A Elizabeth A ver que nos cuenta Pero seguramente Lo de siempre dirás Antes de irnos Vamos a ayudar A la gente Y tendremos que hacer Como 7 o 8 misiones Aquí Antes de poder irnos Al siguiente capítulo Como que lo estoy viendo Si es que pasa Igual siempre Porque esta mujer No se puede ir De aquí Sin ayudar Ante a 800 personas Hola Menos mal Que estás bien Sir miliodas Al parecer Al desaparecer Pensaba que ya No volvería a verte ¿Has llorado? Pues Un poco Pero ahora que veo Que estás bien Estoy mejor No pasa nada Por llorar Si te alivia Adelante Sin miliodas Ahí está Simplemente era esto Joder Pues que bien Ah vale Va a salir algo Y decía yo Vamos coño Lo llego a saber Me lo he cogido Si Ahora es cuando Coge la ramita Y rompe la montaña Imagina Mirad lo que hace Con una ramita Imagina lo que hace Con una espada No pasa nada Ha 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 El me liada se pone serio. En plan, ya estoy hasta los huevos. Os voy a destrozar a todos. Malditos. A ver, venga. ¿Cuántas misiones decís que voy a tener que hacer? Yo digo que seis o nueve. Pero no han dado ya lo del PvP, vale, ok. No voy a meter ahora en el PvP, voy a seguir adelante. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues no sé, no me esperaba que los Caballeros Sagrados mostraran tanto interés en nosotros. Visto lo visto, deberíamos encontrar a los demás cuanto antes. ¿Te refieres a Sid Gowder, Lady Merlin y... ¿Es Kanor? No tengo ni la más remota idea de dónde podrían estar. Pero debemos empezar a buscar. Elaboraremos un plan de acción mientras estamos en marcha. De acuerdo, Sir Miriodas. Mientras esté a tu lado, iré a donde sea. Espero que no tardemos en andar con ellos. Los Caballeros Sagrados... Que encuentro el resto del grupo de prosiguios... Venga, vale, ok. Próxima parada a Ordon. Ah, ya me puedo ir directamente en serio. No me mandáis a hacer ninguna misión secundaria rara de estas, de verdad. Viene a la tienda porque me está marcando que no la he visto nunca. A ver qué tiene. ¿Qué vendes, hija mía? ¡Pollo! ¡Vende pollo! Ay, mira. Interesante. A ver, ¿qué tienes por aquí luego? Las comidas, ya... Mira, esto es para Guila. Ah, unos escudos raros. Esto es para el tema de despertar. Ajá. Ajá. Cien mil pelas, la madre te parió. Vale. Gracias por mostrarme la tienda, señorita. Vale, pues dice que vayamos a la... A Ordon. Vamos allá. Próxima parada a Ordon. Pues voy para Ordon. ¿Quieres que te diga? Me extraña que no me manden a hacer cosas secundarias antes de irme. Mucho. O sea... Me estoy empezando a preocupar. Ah, pues estoy en la zona nueva, chicos. Mira. Estoy en el capítulo. Cinco. No me lo puedo creer. Vamos a meter... Bueno, aquí me pide veinticinco mil. Tampoco me pida mucho, así que voy a meter a una mergay misma. Ya me pide siete de energía. Ya los costos de la energía han empezado a ver, ¿eh? Mucho. Solo que pidan tanta energía empieza a doler bastante. No por nada, sino porque va a llegar el punto que vas a hacer dos misiones y vas a tener que dejar de jugar hasta que no pase media hora mínimo para poder jugar una fase, ¿sabes? A ver... Dos... Tíos con armaduras muy grandes. No me preocupan mucho. A verdad. Y estos matará a uno, seguro. Tiene que haber hecho el ataque de rayos. De Grisander lo hubiera matado. Pero bueno. ¡Qué más va! ¡Qué malote! Me toca. Ah, no, te voy a hacer el ataque de Grisander. Uh, estás usando arma. ¡Muere! ¡Bien! ¡Ay! Por cierto, casi soy nivel treinta y cinco, ¿eh? Mirad. Falta muy poco para subir de nivel. Nivel treinta y cinco. A ver, siguiente, por favor. Villa Ordan. ¿Esto es lo último entonces, no? ¿Hasta lo de Elizabeth, no? ¿O qué? O es que hay un capítulo... Siguiente capítulo oculto o algo de esos. No sé. Pregunto, ¿eh? A meter a este. Para la mierda que me piden. Es que lo de Ordan aquí es lo de Gouder, ¿no? Ahora. Que yo recuerde, ¿no? La villa de Ordan. Ahora sale Gouder y demás. Y detrás de conseguir a Gouder, ya vamos a rescatar a la princesa Lyones. Que yo recuerde, vuelvo a decir. Vale, hay un tonto que está por detrás. Vale. Vale, pues para matar a esta gente rápido, yo creo que lo mejor es hacer así y así. Y debería de ganar a estos tres. Esperemos que sí. Ah, pues no. Bueno, ahora cuando ataquen, si no se mueren. No, no se mueren. Vale. Eh... Mátalos, tío. Venga. Que salga el que falta. Hola, ¿qué hay? Te veo bien, ¿eh? Debería poder matarlo. Con Meliodas, en cuanto ataque él. Correcto. Bien. Ahora. No me acostumbro a ver a este tío con las gafas, ¿eh? De verdad. Que caral, que lo veo medálogo, tú. Madre mía. Es que no me acostumbro a verlo. Que por cierto, ¿qué hace Meliodas con la ropa? Aquí hay un pequeño fallo, ¿no? Estoy yo flipando. Enfrentamiento mortal desbloqueado. Ahora puedes participar en enfrentamientos mortales. Intenta aumentar la tasa de enfrentamiento mortal durante la batalla de jefe. Ah, vale. O sea, me tengo que ir a pelear con los jefes. Ha desbloqueado la superación de límite hasta la categoría 1. Anda, mira. Desbloquea un nuevo nivel máximo de 65 con una superación de límite fructífera. Fíjate. Habrá que hacer esto. Invasor del bosque del rey hada. Ah, mira. Las llamas del purgatorio han envuelto al rey del bosque hada en llamas. Ajá. Los demonios han regresado para lanzarse al ataque. El sello de su guerra contra los dioses se ha roto. Elimina al demonio rojo y protege la fuente de la juventud. Hombre, las recompensas son interesantes. No os voy a decir que no. A ver, que me parece muy bien lo del enfrentamiento mortal, lo que tú quieras, pero me van a hacer un tutorial, ¿no? Obviamente. Mientras vives una aventura, es posible que tengan lugar diversos eventos. Parece que algo gordo está sucediendo en el bosque de rey hada. Vamos a echar un vistazo. ¿En capítulos? Ah, es que me han puesto la pestaña eventos. ¿Ves aquí la información del evento? Permíteme que te enseñe cómo acceder a ella. Toca aquí. Ah, amigo. Esto es lo que el... el resto de la historia de esta gente. O toca aquí para desplazarte. Es hora de emprender una nueva aventura. Para esto es lo que yo decía que no habían incluido el resto de la historia de Van, ¿no? Y Elaine. De cómo muere Elaine y tal. Y cómo se hace inmortal. Pues eso. Cómo acaban con el supuesto dragón rojo. O sea, demonio rojo, perdón. Venga, evento. ¿Y ahora qué? Que hay que entrar, ¿no? Venga. Vale, me van a hacer entonces aquí una introducción de capítulo para meter a lanzar en la aquí. Vale. De nada, me van a ir a traer. No me van a ir. Eso es lo que hago. Pues, rápida. No se van a dar. ¿En serio? No tengo que hablar. Y en serio. Si, me van a preguntar de mi, o sea, me dios. ¡Ah! ¡La pobre! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Pues sí! Y ya llega el demonio Bien, vamos a ver Como murió la pobre Elaine ¿Recordáis cuando fueron al bosque Este de las almas Esta, como se llame Que vieron a Elaine y le dijo Van que algún día vendría a reclamar lo que es suyo Pues eso, venía a buscarla a ella Como ha salido aquí, ¿no? Como ojalá viniera a robarme a mí y no a la mierda esta Pues eso Vaya, todo está reducido a cenizas Parece que ya se están liberando Enfrentamientos mortales Con muño 20 de energía, en serio, tío Vamos a tener que participar En un enfrentamiento mortal para salvar el pueblo Eso iba a mirar yo, recompensas Hombre, esto está muy bien Aquí puedes ver información de recompensas del enfrentamiento mortal La primera persona en descubrir un enfrentamiento mortal Puede recibir grandes recompensas O sea, me van a dar esto sí o sí Y esto 100% Oye, esto está muy bien O sea, te dan un colgante de esto por cada enfrentamiento Eso está bien Cuando un jefe ataca al héroe afectado El daño infringido del héroe disminuye un 30% Vale La información de aprovechamiento Detalla que héroes cuentan con ventaja o desventaja en la batalla El daño, o sea que si metemos a Van Este tío le va a bajar el daño un 30% Interesante Coño Tiene muchísima fuerza La información sobre el enemigo muestra varios aspectos que debes saber sobre él Debes conocer a tu enemigo para poder vencerle No te olvides de consultar La 80.000 de poder, no tengo tanto Llego a 70 y pico mil con la ayuda del otro tío que me pongo Y esta es la información, ¿no? Información sobre el enfrentamiento mortal Consulta la información sobre enfrentamientos mortales para ampliar la información sobre las normas Ahora que ya conoces los fundamentos básicos Vamos a participar en un enfrentamiento mortal Claro que sí, pero si no tengo poder ¿Por qué me obligas? ¿Por qué me obligas? Que no tengo poder suficiente Ay, Dios Ah, porque es parte de la historia, ¿no? No hay tiempo límite Ah, vale Esa cosa parece muy poderosa Aquí no podrás cantar victorias solas Así que busquemos algún aliado para que nos ayude Ajá Tengo que me echar aquí Ah, bueno, hay que... A este pan, ¿no? Puedes invitar a amigos y demás a unirse al enfrentamiento mortal Un amigo te vendrá de perlas en las batallas más cruentas Ah, que esto es para jugar multiplayer, ¿no? Porque es jodido esto Ya ni más tiempo que perder ¿Preparado? No Sinceramente, no ¡A por ello! Venga Me voy a dar el diamante en el tutorial Establecer equipo, ¿no? Ah, es que no tengo 80.000, ¿veis? Es que me meten a mí aquí en un lío Porque se da cojones a esto No tengo ningún tío así preparado Podríamos meter a este hombre Para subirnos el... Y aquí le puedo... Ah, pero no tengo a Berlín, ¿no? Bueno, puedo meter a este mujer A ver ¿Cuánto de poder tengo ahora? Ni de coña 68.000, ¿sabes? No tengo poder para esto, ¿eh? Y no quiero gastarme 20 de energía Podemos probar 20 de energía, paso, tío ¿Puedo salir de aquí? Vale, ya le haremos esto en un futuro Es que no tengo poder suficiente Esto tenía que enfrentarme al bicho Así me va a partir la cara Y voy a gastar 20 de energía Para nada Me lo agobardo mejor, tío Ya haremos esto, ¿eh? No os preocupéis Tiempo al tiempo En cuanto tú tenga poder suficiente No os preocupéis Que volveremos aquí De momento vamos a dejar a este tío Ahí de lado Y ya está Y vamos a Ordan Que es donde tenía que ir Antes de que me interrumpieran Ok Pero me habían desbloqueado Si no recuerdo mal El aumento de poderío, ¿no? Superar el límite este Ah Para esto son los cuernos De dragón Este De demonio Y esto es para subir A nivel 65 Pide bastante, ¿eh? Y un libro rojo de estos Ojo, ¿eh? De 6 estrellas, tío Madre mía Y 10 colgantes SR Esto es una bastardada, ¿eh? No sé que no está mal Pero es una bastardada Ah Y los personajes O sea Los personajes que eran SSR Cuando me los dieron de primera No piden colgantes SSR Esto sí que es una bastardada Esto es una bastardada Y esto es para subir al 65 Para subir al 80 No veas, ¿no? Esto es una locura Locura, locura A ver, es bastante interesante Pero es un locurón esto, ¿eh? Eso habría que asegurarse De un personaje bueno, bueno Que a ti te guste mucho Para subgastar los materiales en eso Porque es que sí, ¿no? Esta mujer Me falta una de estas Y una copa de estas Para poder subir una estrella más Tío A ver si las consigo Vale Bueno Ya hemos visto eso Del aumento de nivel De momento no voy a meter en eso Pero Más que nada porque no tengo un equipo Que digas tú Este equipo es el que voy a usar De por vida, ¿sabéis? El único así interesante Que vale la pena Sería a lo mejor La Elizabeth esta que tengo Y Al farmeo Y si acaso Arturo Va a las batallas chungas Para que Mayud Sea de apoyo Pero aún así Necesito más personajes Bueno, ahí está Gouder, ¿vale? Estamos haciéndolo La historia de él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te escuchas? ¿Tenemos? Si... Si, por la hora de leer el libro y verás, habrá un poco de dificultad. ¡Vamos! ¡Vamos! Si te vas de ir a este tipo, te voy a ir a ver en la tarde. ¡Vamos! Bien. ¡Feliz! Esa armadura la llevaba puesta ante Gouder, ¿eh? ¡Esta armadura! Ah... Esa armadura o algo que necesito, ¿no? Vamos a ir a buscar a la luz. La luz es el primer lugar de la luz. La luz de la luz se desvanece a la luz de la luz. La luz se desvanece a la luz. La luz se desvanece a la luz y se desvanece a la luz de la luz. La luz se desvanece a la luz de la luz. La luz se desvanece a la luz de la luz. Vamos a ir. Así es. ¿Qué libro? La luz de la luz. La luz de la luz. La luz de la luz. La libertad de la luz. Te amo realmente este libro, ¿no? Ah... Hey, ¿no? ¡Esta situación! Yo he escuchado, y yo he escuchado. Y yo he escuchado. Y yo he escuchado. Y yo he aprendido. ¡Esta situación! ¡Esta situación! ¡Esta situación! ¡Gah! ¡Gah! ¡Hace una vez hemos aprendido! Y me debemos estudiar tu y yo he aprendido. ¡A ver, en detalle! le gusta aprender sobre todo digamos que es como un robot vale y está como aprendiendo pues eso no entiende de sentimientos no entiende de nada no va sobre la marcha digamos y va aprendiendo observando lo que hacen los demás y leyendo etcétera etcétera pues va a ser esto rápido porque ahora cuando usted se sale de aquí se escapa digamos y ya sería así que este capítulo parece igual tal como está esto va a irse rápido no sé se acuesta y en medio de dormir en todo el camino sabes no puede estar saldando en todo el camino vale ahora elisabeth se va a cruzar con con goder en teoría es que yo recuerda era así de hecho mira ahí o haces la historia por cojones o no ves el pueblo sabes o sea el círculo hay que coge todo el camino macho vale yo quería echar un vistazo al pueblo pero bueno hay que me traes en la historia venga 41-1 hay que hablar con elisabeth pero antes voy a echar un vistazo al pueblo a ver como es y eso es muy grande bueno es grandecillo eh tampoco es que sea la hostia pero es grandote si recordad coger todas estas cosas porque os dan logros y lo más importante es que os dan comida y cosas de esas que os vienen bien para pues eso hacer comidas y cosas son ingredientes y transformáis en comida también nos dan dinero aunque nos queden mucho dinero la verdad 3 salidas hay ahí en el pueblo sabes no se porque hay tanta salida vale no es muy grande el pueblo eh tiene pinta de que esto va a ir un poco a la a lo rápido porque vamos con un poco acelerado no se si es porque quieren meter el final aquí entero ya y quieren hacerlo rápido o no se bueno ahora veremos luego me equivoco eh todo depende de la misión ahora cuando empecemos a ver elisabeth que hay que hacer hija nos instalamos por aquí y abrimos la taberna por aquí pero quien va a pasar por un lugar como este ya se que puede nadie pero tendremos que darle publicidad para captar a la clientela he traído unos folletos felicitarios que ya habíamos usado si los dejamos repartidos por el pueblo la gente vendrá a la taberna cuando lo enfean bien javier y sabe se encargarán de distribuir los folletos de acuerdo nosotros nos encargamos yo te veo bien así pero sigo estando algo inquieto deberías ponerte un disfraz un disfraz se ponen un montón de disfraces hasta que siguen aldeana a mí le van a salir trovadora bailarina errante que bailarina errante mola eh jajaja 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 no 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 para no es cuando se va a liar bien por eso digo que va un poco como rápido esto porque ahora este se va a ir al boss que va a empezar a liarla van a venir unos asesinos a matarlo esta gente van a encontrarse con él y ya se encuentra con el goudel y ya pues eso se mezcla todo y va a ser muy rápido Lo que no sé es cómo de rápido lo han hecho aquí en el juego Vamos a empezar a recoger ingredientes de cocina ¿Veis? Ahora vamos a hacer un campeonato de... Banking A ver quién es capaz de hacerse con los mejores ingredientes No tengo rival ¿No vas a llevar arma, capitán? ¿Es que piensas cazar con las manos vacías? Eh, ya me buscaría la vida Seguro que gano yo Tú tampoco llevas arma No vayáis a perder los papeles, eh Uh, esto no va A ver, me van a hacer una misión De cacería de estas secundarias, ¿no? Tres batallas, vale Te, 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 te Creo que... Están cazando esta gente, ¿no? No, yo 68.000 Porque quita este por uno de esta gente mejor Esto me gusta más, 74.000 Vale, pues eso Se supone que ahora en esto de la cacería Cuando ya terminan Se escuchan un ruido Van y es la armadura esta, ¿no? Que está haciendo de las suyas Y ya es cuando se meten en pelea y tal Y ya aparece el Gouder y demás O sea, se junta esta gente Por eso digo que va a ir muy rápido esto Creo que va a estar mezclado Por eso, seguramente va a estar mezclado Esto de Gouder con el tema de Liones Que es el final De la primera temporada Pero bueno Aunque me habéis dicho Que cuando se pone difícil el juego Es eso Cuando vayamos a rescatar a esta mujer Lo cual va a hacer que sea todo jodido Muy jodido No me hace mucha ilusión Pobrecitos Vale, pues mira Meteré Meteré Y meteré Por si acaso Se me ha quedado uno vivo por poco Ay, que malote Bien Y hay que hacer dos cacerías más Era, ¿no? Ay, casi he subido de nivel Y me queda nada Me queda ahí Creo que una pelea o dos más Y subo Pues vale La putada es que tengo Energía de sobra Entonces, pues eso Si tuviera la energía Menos de 53 En plan, poco Pues recuperaría El subir de nivel Es una pena Hola Sí, sí Voy a por ti Hombre Faltaría más Venga, esta mujer mismo ¿Cuántas misiones me quedarán Para acabar la historia ya? No creo que quede mucho Hombre El liones en teoría Debería haber un montón de peleas Pero no sé yo Si ¿Cuántas meterán? Depende de lo largo Que hayan querido hacer esto Venga Venga Vale 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 Hasta luego Perretes Un placer Quedan dos Perretes Pero Y preparado Porque algo así Perfecto Perfecto Algo así Y algo así Me ha salido tal como querías Qué bien Va a sobrevivir uno Seguramente Pero bueno 50.000 de daño Joder A ver qué malote Debe hacer ningún especial Para matar un perro de estos No vale la pena Muy bien Venga Eh Nivel 35 Tengo un hueco más de amistad Bien Vamos por los últimos Perretes Estamos a tope hoy Madre mía Subió dos personajes A SSR Estamos ahí Y la última pelea Está aquí A este señor que veis aquí Es el que vamos a conocer ahora Este es el que sale ahora En teoría Y vamos a conocer A su grupo de asesinos No me acuerdo Cómo se llevaban Era no sé qué del lobo Algo así No me acuerdo Cómo era O no sé qué de hierro O de acero No me acuerdo Tío Cómo se llevaba El grupo de esta gente De asesinos La verdad Que los mandan De liones Que nos manda El malo Bueno Helbran El que lo manda Pero pedido Del malo Malo Vamos Vale Ataca a Meliodas Por favor Ese no A Meliodas A Meliodas Madre mía Me toca ¿No? Vale Vale Pues la última Los últimos dos perretes Creo que con esto Debería poder matar A los tres O sea A los dos Perdón O a lo mejor No ¿En serio? Bueno Vamos a morir Ahora cuando Cuando ataquen Con la electricidad Les va a dar un infarto Se van a morir los dos Fijaos ¡Ay! ¿Ves? Se han puesto mal De hecho aquí me muero Se han muerto los dos ¡Hala! Misión completada Bien Vamos a dejar aquí ya Dele ayer Lleamos 50 minutazos No 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 ¡Ah, nunca me ha ido! No ha traído nada Vamos a ir a mirar Ahora ven al tío este con la armadura y se creen que es Gouder Porque la armadura que lleva puesta es la armadura de Gouder Entonces esta gente se cree que están atacándole Y entonces van a salvarlo Hostia, que es nuestro amigo Pero no, no tiene nada que ver Ahora tenemos la poti ¿Qué ha sido eso? No me ha parecido ni un oso ni un jabalí Quizás sea el caudillo de aquella montaña Ha sonado como Hawk cuando se va de vareta Vayamos a comprobarlo Venga Uy, un colgante SSR Madre mía, para que veáis lo serio que es esta misión Bien Wow Wow Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien, eh, Diane Un poquito grande, pero te veo bien Vale Vamos a dejarlo aquí chicos Porque mañana seguiremos ¿Vale? Con la historia Se nos ha abierto eso Hay que ir hasta allí ¿No? Ok Esta zona No veo yo Donde está aquí Vale, me van a mandar a Liones Va a haber otro de estos Que va a ser a Liones Supongo, ¿no? Aparecerá por aquí Supongo, ¿no? Otro de estos Igual que estos de evento Pero será Liones, ¿no? O será el capítulo 6 Liones Y aparecerá porque está ahí escondido No lo sé Pero bueno Guay De momento Hasta ahí llegamos Vamos a ver ¿Qué me han dado loco aquí? ¿Qué me han dado? Ah, un paquete Que no voy a comprar nada Por Dios Y menos por 27 pavos Me estás comentando 5 pavos Te dan 40 diamantes ¿En serio? Ah, no Te dan Energía Y 5 diamantes Me estás comentando Vaya puta mierda De paquete Vaya precios 9 pavos El paquete más barato Madre mía Es una locura 43 eurazos Esto Me estás contando Estamos locos ¿Cómo se pasa con los precios? En serio Uy, espérate Que tengo cosas aquí Que me han desbloqueado ¿Esto qué es? Hay algo gratis Si no hay nada gratis Paso Esto es gratis Otro sed entero SR ¿Y aquí qué? No hay nada gratis Para la mierda que dan Es muy caro todo Pero que demasiado caro Yo no lo voy a comprar De luego Aquí que tengo La historia Capítulo 4 Ya estamos en el capítulo 5 Vale Voy a echar un vistazo Yo por si hay algún logro Antes de acabar Y vamos a hacer las tiradas Como siempre Y ya acabamos ¿Vale? Me la manda algún logrillo A ver Tengo 258 de 900 y pico Con la tontería ¿Qué camino tal es? De la mitad Mira Me van a dar una caja de estas Que guay Me han dado una caja de estas de sellos Vamos a abrirlo A ver que sellos nos tocan Del cerdete Hola Ok Vale Vale pues ya para acabar Vamos a hacer las tiradas La gratuita Y dos que tengo por ahí De Dos tickets de estos Que no han dado Vamos a empezar por la gratuita A ver que sale Uy 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 No se puede quitar el sonido Uy 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 Voy a hacer así un momento chicos Si es que si no Luego te puede saltar el copyright Por una gilipollez de estas Así que antes de que pase Mira este juego se ve súper simple Y súper subnormal ¿Verdad? Pues seguro que más divertido es Los juegos así tontos Son los más graciosos siempre Ya Venga A ver que sale chicos Que saldrá Que saldrá Oh dios mio Tendremos suerte Saldrá un SSR Porque hace tiempo No hemos ningún SSR Y mira que le tira a veces Al otro 390 diamantes ¿Sabes? Al banner La espada está bien No tenemos marca de demonio Pero tenemos la espada Eso es bueno Damos la voltereta Eso es bueno también Esto ya es mierda Va a ser SSR No amarillo O azul ¿Azul? ¿En serio? Bueno pues R Bueno pues mierda Rep Como siempre Si es que Una de estas tiradas gratuitas Algún día me saldrá Un personaje SSR Algún día de estos No sé No me sale nunca Ha salido siempre Personaje SR Y creo que una vez Me ha salido un SR Una Y todos rep Claro Por supuestísimo Vale eso estaría Vamos a las dos estas Que me quedan Los dos tickets Aunque bueno La probabilidad de que me salga aquí Lo que me falta Va a ser bastante jodida Un 0,09 Esto Un 1% Un personaje SSR ¿Sabes? SR tiene un 19% Pero si no está el que me falta Da igual Si está aquí Mira puede tocarnos Y R los tengo todos Y es el que más probabilidad Tiene un 80% Tío Es que Van a salir dos R's Van a salir dos R's Pero bueno Hay que tirar Por ese caso No sé Lo mismo Se alinean los planetas Y nos sale un SSR Que me falte Ojalá O el SR El Doguedo Que me falta Daría bien Y ya tendría todos los SR Eso sí que me vendría bien Espada rota No hay símbolo de demonio No hay volteo Bueno Esto es un R Ya está 100% Convencido De que es un R Esto sale azul ahora ¿A que sí? ¿Veis? Azul R Esto lo vamos a perder Bueno 100% seguro De que es un personaje R Estoy convencidísimo Ah pues no Es R Joder Pues como engaña esto Cada vez que estoy seguro De algo Por llevarme a la contraria Me pone lo contrario Tío Ya te tenemos Podría salirme Que me falta el Doguedo Tío Sería lo suyo Pero bueno Tiremos de nuevo A ver que sale Tenía cual Que me saliera el Doguedo Y ya nos quitamos De problema Pues ya tendría Todos los SR Estaría contento Vale Tenemos la espada No tenemos símbolo De demonio No damos Voltereta Pues ahora Ya no sé Qué deciros Va a ser un R Esta vez Tiene toda la pinta Va a ser un R Va a ser un R De mierda Ah no Mira otro SR A ver si suerte Es el Doguedo Crucemos los dedos Dime que sí Por favor Que es el Doguedo Dime que sí Dime que sí Y Ah mierda Repé Bueno Algún día no saldrá No os preocupéis Cuestión de paciencia O lo ponen en la tienda De monedas Y lo compro por monedas Creo que va a pasar eso Antes de que me toque Pero bueno Yo seguiré tirando Intentándolo hasta que salga Ya sea por ahí O sea por comprarlo en la tienda La cosa es conseguirlo Vale Pues nada más Obviamente Mañana se quita este banner Perdón Este Mañana es día 14 Y obviamente Con cuatro diamantes No puedo hacer nada Puedo tirar una tirada Pero para una tirada Paso Si tuviera 30 diamantes Podría conseguir Un SSR asegurado Ya sabéis Porque tengo esto lleno Pero no tengo 30 diamantes Y no voy a poder conseguirlos Pues me faltarían 26 diamantes Si pudiera conseguir Los logros Son 20 diamantes Pero es que me faltan Demasiados puntos Tío En los logros ¿Sabéis? Son 20 diamantes Luego tendría que conseguir 6 más Si consiguiera esto Pero es que estamos Hablando de una barbaridad Son casi 400 Tío Ni de coña Es que ni de coña ¿Sabéis? ¿Dale los logros Que tengo que hacer Para llegar a eso? Que hay algunos Que los puedo hacer Sí Pero no creo yo 400 puntos Bueno 370 puntos No voy a poder hacer De aquí a mañana Ni de coña Y aunque lo consiguiera Me seguirían faltando 6 diamantes Que sí Que uno me van a dar Porque me dan diario Siempre que hago Lo de esto diaria La misión diaria Me seguirían Faltarían 5 Bueno Pasamos del banner ¿No? Ya está No porque quiera Es que no me queda otra Es una pena Es una pena Porque ya te digo Tengo un SSR asegurado Con una tira A más de 30 Pero es que es muy caro Todo Si vas a comprar Gemas Es que es muy caro 5 diamantes O sea Me dan 10 diamantes Por 5 pavos Esto es una locura Me estás contando Necesito 25 9 pavos Me dan 20 ¿Sabes? Que me seguirían faltando 6 Si me gastaran 9 pavos Me faltarían 6 diamantes 27 pavos 60 diamantes ¿Qué me estás contando? Es que yo no sé Que os fumáis ¿Eh? Creadores ¿Alguien os compra eso? Tío De verdad Me parece O le sobra la pasta O es un normal Una de dos Vale Pues nada más Chicos Vamos a dejar aquí Mañana Seguiremos Avanzaremos En esta historia A ver si la acabamos Y nos metemos ya de lleno En la parte final En teoría Que es lo de Lyon Y salvar a Elisabon Que no sé yo Si me va a salir El capítulo ese O no No tengo ni idea Pero en teoría Si Pero bueno Dicho esto Por cierto ¿Qué hay aquí? ¿Qué regalan? Venganme de estas Mira perretes de estos Uy 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 Colgante SSR Uy 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 Un cinturón SSR Aquí dan piezas SSR No me jodas Anda No me digas Aquí dan piezas SSR Mira Sí Lo que pasa Es que no son de ataque ¿Veis? Son de Son de otro tipo De esto Bueno Vamos a tener que centrarnos Un poco en hacer Aparte de avanzar En la historia Porque cuando lleguemos A donde tenemos que llegar A lo de Elisabeth Supongo que se va a poner La cosa ya digo Bastante difícil Y vamos a tener que buscarnos Un buen equipo Vamos a tener que levear Aquí Quitarle esto Meterlo del equipo Bueno Como os decía O sea A la derecha Recordad que esto Tiene que ser C ¿Vale? C Y subirlo a 5 estrellas Mínimo Cada parte de ellas ¿Vale? Y recordad que Tanto este Como este Tiene que tener Todo este Todo esto Ataque Las subestadísticas Y esto Vida Y este de aquí arriba Podéis poner lo que queráis Aconsejable también Todo ataque O ataque crítico Cosas de esas Y a la izquierda Todo lo que sea SSR Siempre Si no tenéis SSR Pues lo anterior a SSR En este caso sería SR Lo que pasa que SR Pues no tengo Ni un colgante Sí, pero cinturón tengo No, no tengo cinturón SSR Ni R ni hostias Pero estas tres partes Sí que las podemos chetar Porque sí Las tengo Las tengo C Me refiero De hecho esta ya está preparada Fijaos Solo me baja 14 el ataque Pero me pone 2,8% de ataque Y probabilidad de crítico Y eso que la tengo Que me despertar de nuevo Me pide tres piedras De estas 15.000 Pero si la despierto de nuevo Me da otra estadística Más aquí abajo Y más chetamos A los personajes ¿Vale? Pero ya digo Antes de meternos en este lío Vamos a seguir avanzando En la historia Y cuando veamos Que ya no podemos avanzar Porque nos falta poder Pues nos centraremos En hacer eso Y así pues vemos ¿No? Como poder superar Las zonas esas chungas Porque hay algunos de vosotros Que me habéis dicho No puedo pasarme tal sitio Porque me revientan ¿Vale? Pues así veis lo que hago Y si me lo paso y tal Pues ya os hacéis una idea De lo que hay que hacer ¿No? Para que podáis pasaros También esa zona ¿Vale? Así que esperaremos A ese momento Y así pues todos juntos Vemos como consigo superarlo Y podéis hacer lo mismo Básicamente ¿Vale? Así que chicolecho Se despide de este capítulo No me acuerdo Que sea de Los siete pecados Capitales Y como si me ha gustado Por ahí compartir Y suscribiros Siguiente capítulo Pues continuamos Donde le caña Ay por cierto Espera, espera, espera Antes de que se me olvide Por poco la lío Por poco la lío Que no he cogido Y el colgante del evento Que no he cogido El colgante del evento No quiero ir Quiero la De esto Yo creo que era Esto La lupa era No La lupa era Tío, quiero el intercambio Ah, esto Joder Yo creo que lo he cogido Estas cosas A ver, primero Siete potis Venga Genial Me quedan 27 Por reclamar Y vamos a coger El colgante Hombre, no se me puede Olvidar de hacer esto Tengo 400 y pico De cada uno Venga Me quedan Todavía 4 ¿Cuántos podría coger De esto? Con todo lo que tengo A ver Los 30 Podría coger Los 30 Con lo que tengo ya Vale Pienso coger Todo esto Esto y esto Yo mi objetivo Aquí es conseguir Los estos Hombre, si me da tiempo Conseguiré también Los cuernos Y las alas estas Pero bueno Haré lo que pueda ¿Vale? Pero los colgantes Son importantísimos aquí Vale Y poco más Diría yo Creo que ya Ay bueno Hay uno de vosotros Que me pidió Que lo saludara ¿Dónde estaba? Un segundo Tengo por aquí En algún lado Aquí estás Vale Pues un saludo Para Antonio Gamer Que me pidió Que le saludara Pues a lo llevas campeón Siento Siento haber tardado Tanto en el saludo En el capítulo Porque ha sido al final Pero ahí lo tienes ¿Vale? Así que nada más Muchas gracias a todos Yo digo Y a los chicos Se les pide este capítulo Pues no me acuerdo Lo que sea De los siete pegados Como siempre os ha gustado Podéis compartir Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña A ver hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos